Las heladas y granizadas están afectando a diferentes cultivos en nuestra región. En esta oportunidad, las brigadas agrarias de la Dirección Regional de Agricultura se dirigieron al distrito de Andamarca, en Concepción, y al distrito de Santo Domingo de Ocobamba, en Huancayo, para realizar la entrega de abonos foliares que ayudarán a los pobladores a recuperar los embrios afectados. En esta oportunidad se entregaron 346 litros de abono foliar en Andamarca para los pobladores de los centros poblados de Huánuco y Jatunguasi. Beneficiando a los anexos de Yucán, Llamas, Socos, Torolomi, San Miguel, San Juan, Santa Rosa, Alhuanya y Xaiwa. En esta zona se afectaron a 140 hectáreas de papa. Además se apoyó a 50 familias en el centro poblado de Alayo, quienes fueron afectadas por granizadas perjudicando 18 hectáreas de hortalizas, flores, papas, maíz y pastos. En Santo Domingo de Ocobamba se afectaron a 70 hectáreas de papa debido a las granizadas que azotaron la zona durante la semana pasada. Aquí las brigadas agrarias atendieron la emergencia de inmediato en coordinación con la municipalidad y podrán recuperar sus embrios con la ampliación del bono foliar. Al respecto, el director de la Agencia Agraria Concepción, el ingeniero Edwin Arroyo Corilloclia, manifestó que la intervención oportuna de su personal técnico permitió reducir las pérdidas y emprender acciones rápidas para beneficio de los agricultores perjudicados. Gracias.